vaya entonces la joana pues tiene a su madrecita querida que la niña ana entonces ella pensó en su mamá siempre piensa en la mamá entonces ella pensó en la mamá o sea la tía ana y decidió hacer dos habitaciones una para ella para cuando venga la dana y otra para la niña entonces una habitación para ella pues obviamente para como arroz y la otra para la tiana entonces creo que la joana va a agarrar este cuarto de aquí vaya entonces la joana barra de este cuarto esta habitación y luego va a tener el cómo se llama el silo falso y le decía yo estaba platicando con ella también que en un futuro en un futuro como al final se le dio más terreno que llega hasta por allá por ese bordo de ahí más de la tarea muchísimo más papá entonces le digo yo de que le puede hacer una una puerta este cuarto lo puede pasar para allá puede hacer una gran casota ya mismo pero unida a esta casa verdad con una gran habitación a lo largo de la casa si ella quiere y sólo abre la puerta acá y esto le puede quedar como el comedor o una salita más o como ella quiera y le queda el espacio para seguir construyendo allá lo que ella quiera entonces también obviamente el jardín sí o pero pero ya después cuando quiera construir o ella pues tiene espacio ya para construir lo que ella quiera es porque tiene espacio al frente y a por todos lados al ripio el bloque y todo por fea y luego venimos a la siguiente habitación que sería la que estaba haciendo con el y luego vamos a la otra parte que es donde donde va a estar el baño mire qué bonito el baño muy amplio muy bonito y aquí una pila o sea que ya está preparado lo que armando y el pollo y la verdad no tiene lo que armando y después no tiene que es cuando se va el agua por lo menos aquí van a tener su pelita para poder la baja y todo y mire ahí le dijimos apoyo a aquel va y mire están poniéndole tocó en vez de sí porque ese gasto inicial estar echando ahí si lo van a abrir la ventana a donde es que van dejando así por eso pero no no se acuerdan ustedes seguimos haciendo falta toda la casa o solo ahí adentro vale porque entonces es de decirle de que suban el repello de arriba porque no hay al cielo van tiene que llevar hasta arriba también y ellos también no saben aquí afuera no sólo adentro de la casa y en el cuarto la llana por eso correcto es que interno hija es interno también vaya entonces aquí va a ir una ventana que después lo también lo decidimos de que ya que va a estar la pila calle para cuando usted lavando la ropa los trastos no está todo aburrido por lo menos estar viendo para allá para el fondo lo bonito el jardín y todo el paisaje bonito arrancando más tierra también porque pero por un tiempo porque se va con la banda y la máquina se arruiné y luego vamos a lo que es de la tía llane vamos a verle la parte de la tía llane nos va a enseñar su parte yo creo que debe venir para acá al final y aquí que va a ser lo fácil le ponen hasta arriba la cosa no allá tiene hasta arriba no no lo hacen completo y se le pone hasta la altura donde va a cubrir el cielo falso bueno así se puede después para economizar a veces se ahorra ah se ahorra ah para no economizar lo tiraron este cuarto fue el primero que se repelló antes de decidir que iba a ir concierto ¿cómo fue? este cuarto fue el primero que se repelló cierto 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 tiene su razón pero dice el caimán de la sangre estaba gris que llane no quiere sin palpó en la puerta o no va a tener un retorno que lo han dejado así ah bueno las normas casi si lo han dejado pero no obviamente aquí tienen que llevar pasteado ay ay esto no lo vamos a permitir que lo pinten antes de que lo arreglen nosotros no vamos a hacer como la norma brutos si por que? si por que? es mejor pasar por brutos y no pues ire bueno así tiene razón mire que el avión mire que chivo vea el avión mire como va dejando vaya entonces wow mira un avión mire que chivo se mira wow wow estos que no hay flash no han perdido muchachos yo aquí los flash allá enfrente vaya entonces esto es lo que está ahorita de la casa de la Johanna donde digo quizás de dinero va aproximadamente a mitad porque vienen los más caros que son los detalles para los acabados falta el enrejado este como la parte esta es bastante grande dejarlo aquí que va como de Armando como de Armando más o menos pero estamos hablando de unos si de 3 a 4 mil como unos 4 mil dólares quizás con la mano de obra imagínese un pedacito un pedacito estamos hablando de un pedacito estamos hablando de 4 mil dólares estamos hablando de la cerámica quizás se le van como unos 3 mil solo en cerámica más la mano de obra quizás como unos 4 mil dólares solo en la cerámica este respello estamos hablando de como unos 1 mil 200 dólares todo el día sigue subiendo y sigue subiendo falta falta el cielo falso que quizás van a ir quizás otros 3 mil dólares bueno si le ponen todo va si le ponen los cuartos es menos en la puerta como son 1 2 3 4 5 6 puertas falta la ventana falta la instalación eléctrica la instalación eléctrica estamos hablando de unos 1.500 a 2 mil dólares los pagos de la luz del agua potable falta las puertas y ventanas y balcones estamos hablando de 1 mil 200 dólares más ahí se va a ahorrar un poquito cabal pero igual tiene que pagar la mitad la norma también verdad entonces o una parte pues porque la mitad también no porque está en el terreno de ellos ya de un día mañana le dice mira sabes que ya no quiero que compartamos nuestras necesidades digo nuestra nuestra imagínense imagínense si hacen enemiga y le dicen no quiero que tu caca toque la mía si es que es cierto entonces la yohana ni modo está bien entonces voy a abrir mi hoyo propio y tiene que así entonces obviamente no puede ser la mitad menos que ella le devuelva la mitad de lo que le ha dado primero cae la mera la mera mera y después cae ya de esa vacía la otra que ya menos sucio entonces vaya estamos hablando de que estamos como a mitad de lo de lo que la casita de la yohana 30 quizás porque la ventaja que la lleva bastante detalle los los arcos que le hizo el techo como lo hizo todo eso incrementa más todavía el tipo de lámina que le puso más cara sí entonces entonces la cerámica también que le puse cara entonces entonces por eso que le salió carita a la norma pero sí yo creo que estaba andar quizás aproximadamente por los 27 30 más o menos y que la norma tiene más más detalles de más acabado finos y entonces pero pero sí 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 pero yo digo que va a quedar chulada bonita bonita si va a quedar una caseronca grandísima que como quien dice mega 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 boom boom mega guau no es que la norma se le hicieron pero nosotros no la van a hacer para que no hay una la joana va a estar viniendo a ver hasta que esté licita licita mire de referencia de referencia vayan a ver las paredes de la casa ya donde levanta y papá así tiene que dar antes de pintar y también las paredes bonitas son las de pollo mejor que vayan a tocar